Como ven, vamos muy avanzados en el programa de vivienda, el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, que incluye a la Comisión Nacional de Vivienda y al Infonavit. La otra muy buena noticia es que todos aquellos que tenían o que tienen créditos del Infonavit de antes del 2013 a dos millones de ellos o ellas, se les congela la mensualidad, 500 mil se hace todo de manera automática y otro millón y medio, una parte de beneficios adicionales, tienen que acudir a las oficinas del Infonavit y pueden revisarlo en la página de internet del Infonavit.